bueno señores como siempre bienvenidos a mi canal de youtube mi nombre es nelson ramírez muchísimas gracias a todas las personas que siempre se conectan a través de mi canal a través de mi plataforma de youtube hoy les quiero dar la más cordial de las bienvenidas a mis amigas y a mis amigos del signo de cáncer vamos a ver canceriana vamos a ver canceriano que nos dicen las cartas del tarot vamos a ver canceriana vamos a ver canceriano que nos dicen las cartas del tarot si usted amiga y amigo del signo de cáncer por alguna situación usted tiene alguna duda alguna intranquilidad no sé si estás pasando por un periodo de conflictos de problemas yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad de realices una consulta personalizada conmigo si has estado presentando problemas discusiones y malos entendidos yo te recomiendo que en lo que tengas la oportunidad de realices una consulta personalizada conmigo para ello debes escribirme a mi número de contacto a mi número de whatsapp más 1 917 982 6361 también déjame recordarte amiga y amigos del signo de cáncer que puedes darle like a mi vídeo compártelo y sobre todo comienza a seguirme sígueme o suscríbete a mi canal de youtube nelson ramírez h vamos a ver qué nos dicen las cartas amiga y amigo del signo de cáncer reina de copa la carta del carro a mí me gusta la carta de la reina de copa con la carta de la tela del carro porque usted amiga y amigo del signo de cáncer va a salir a visitar a un ser querido mira cáncer si tengo la carta de la reina de copa con la carta del carro o tu hija o tu hijo te van a invitar a comer te van a invitar a pasear te van a llevar a algún lado o usted amiga y amigo del signo de cáncer está pensando viajar ir a alguna playa ir a algún campo visitar a una familia hacer algunas diligencias cuando veo la carta de la reina de copa con la carta del carro también habla de una celebración porque usted por fin va a comprarse ese pasaje aéreo para esa ciudad para ese país que usted quiere visitar yo te pregunto algo cáncer hacia dónde quieres ir cuál es ese país esa ciudad ese sector donde usted quiere estar a quien quieres visitar a tu hija a tu hijo o simplemente es un paso en un pasaje para un viaje porque querías conocer no sé las minas de rey salomón o quieres conocer la india o quieres conocer el vaticano o quería ir a europa o quería ir vas a ir a visitar y compartir con alguien vas a pasar un buen momento a mí me encanta la carta de la reina de copa y la carta del carro porque también habla de que usted se va a comprar un un carro una camioneta tú estás pensando viendo bien esta carta reina de copas y la carta del carro cáncer entonces estado pensando invertir un dinero en compararte una troque un carro de esos de comida o montar un negocio de calle me parece que también puede venir por allí por una inversión has estado pensando bueno me compro un vehículo y lo pongo a trabajar en una empresa de envío o hago viajes o hago uber o hago dos dash o hago hay algo por allí que tiene que ver con un vehículo pero me parece que está muy bien también la reina de copas con la carta del carro es una carta donde has estado pensando cambiar una actitud está en una etapa cáncer donde tú quieres apartar ya los datos está en una etapa que te dicen no yo no quiero seguir yo no quiero seguir en esto yo voy a buscarle un cambio voy a buscar algo nuevo una nueva etapa yo no sé si eso tiene que ver con que te quiere salir de una empresa de una compañía de un negocio de un proyecto hay algo tú quieres comenzar una nueva etapa ya te estás como cansando de vivir lo mismo y tú dices no mira yo voy a ganar invierto mi mi tiempo me meto en este negocio en este proyecto algo por ahí viene 7 de basto 4 de copas viene una reunión un compartir algo familiar te van a invitar a un baby shower te van a invitar a un bautizo un matrimonio yo te diría algo cáncer que no te extrañe que te llame una persona y te diga mira qué te parece si me bautizas a la niña me bautizas al niño o te invito a mi baby shower pero también te voy a recomendar amiga y amigos del signo de cáncer que no vayas a visitar enfermo porque puede haber un cambio de cabeza tú tienes una energía muy bonita canceriana canceriana si no es necesario visitarlo o visitarlas y puede mandarle una ayuda este mientras está en ese proceso o hay al ir a visitarlo te protege porque aquí hablan de un cambio de cabeza yo siento que tú tienes esa capacidad esa fuerza de poder conectarte con la energía de las personas 7 de espada dice nadie sabe lo que está en el fondo de tu corazón aquí habla de un resentimiento que tienes tú hacia alguien de tu familia aquí habla de un resentimiento que usted tiene es alguien de tu familia te voy a recomendar algo hay una persona en tu grupo familiar que te va a pedir una cuenta para estar a decir mira hay una persona que va a depositar un dinero en tu cuenta hay una parte mucho cuidado porque tú no sabes dónde proviene ese dinero ni qué problemas te pueda traer también es muy importante que no le contestes llamar a todo el mundo porque alguien te va a llamar de un teléfono desconocido de un número de teléfono desconocido simplemente para intentar perjudicar va a empezar a decir cosas a insultar te amedrentar te tiene mucho cuidado no abras escúchame bien amigas y amigos del signo de cáncer no abras mensajes de personas que usted no conoce cuidado porque veo una mala intención pero el 7 de espada tú te has preguntado últimamente si tú realmente tu pareja te quiere o no te quiere usted ha preguntado últimamente este porque tienes ese sentimiento porque tienes tantos sentimientos de vacío de soledad como de estrés como de ansiedad como de desamor como cuando uno siente de que no tengo suerte en el amor las cosas no me han ido bien eso debes revisarlo amiga y amigos del signo de cáncer cáncer el 5 de oro en estos días te sentas te sentaste a pensar a orar y a pedir y le decías adiós que te ayudas a ganar un premio de lotería el 5 de oro yo voy a explicar qué significa el 5 de oro el 5 de oro habla de la bendición del cielo en la tierra de una bendición económica pero en el 5 de oro también dice y voy a hablarlo con cierta claridad tengo 7 de espada y 5 de oro yo no voy a estar tomando alcohol ni consumiendo droga ni atentando contra mi vida ni fumando ni inventando simplemente por una depresión ok vamos a abandonar un poco el tema de las excusas no es que yo lo hago porque me siento sola porque me siento solo porque nadie me quiere vamos vamos a evitar ese tipo de situaciones porque el 7 de espada con el 5 de oro hay que tener cuidado es que yo no puedo dormir que tomar una pastilla todo lo que te estás haciendo daño no que estoy tomando mucho café tomando muchos cigarros mucho tabaco hay algo que estás haciendo cancer ya la cáncer ya lo que no es bueno y que es nocivo para tu salud y debes tener cuidado no puedes estar todo el tiempo a la defensiva tampoco siete de espada con el 5 de oro puesta la defensiva amiga y amigo del signo de cáncer mira cancer ya la cáncer ya no yo te quiero preguntar algo tú tienes una duda tú tienes una duda con una sobrina con un sobrino con un hermano tú tienes una duda hacia alguien de su cómo se dice tú dudas me voy a perdóname por lo que te voy a decir pero cáncer aquí se duda de la pareja del hijo o de la hija o sea como tú dices bueno mi pareja tiene actitudes extrañas la gente me dice que es medio y yo no estoy tan seguro o la gente me dice mira tu hijo tú no te has dado cuenta que o tu hija se lo pasa con aquí habla de una duda que tiene que ver de la sexualidad de tu pareja de tu hijo de tu hija hay algo que se maneja por ahí y también tengo la carta del emperador con el 9 de espada que dice cuidado con hacer algún tipo de negociación de proyectos con persona que presenta algún tipo de desviación esto es bien interesante porque la gente puede decir no estamos hablando de ser homofóbico ni de tener nada en contra de las personas a quien tiene derecho a escoger en su vida pero cuando yo tengo la carta del emperador con el 9 de espada hay una persona un aldoldi una persona gay que puede tener un fuerte problema una fuerte discusión un fuerte enfrentamiento con usted así que hay que estar pendiente de eso el 9 de espada donde nacen los fenómenos usted amiga y amigo del signo de cáncer usted va a soñar con un hermano con un tío con un primo con una pareja usted va a soñar con alguien de tu familia Y vas a sentir como que te quiere decir algo Hay alguien de tu familia, hay una espiritualidad Tu mamá, tu papá, un hermano, un hijo Que te quiere advertir algo A nivel, que está pasando a nivel espiritual Alguien, tú has presentido como que Si te han estado haciendo algo a nivel espiritual Un daño o una mala energía Y vas a soñar con un familiar Que te lo va a decir, un ancestro Así que te recomiendo que por favor Coloques una vela con un vaso con agua Para ese ancestro, para que guíe Tus pensamientos y tus acciones Y para que te dé luz Para que te puedas conectar Vamos ahora con Leo